Buenos días, gracias compañero. Pues precisamente estamos ubicados en el Boulevard del Norte, a la altura de la aldea Rondón de Alfredo, donde un joven fue atropellado por un vehículo y pues de manera muy responsable la persona se ha quedado aquí en el lugar donde se realizaban precisamente los allanamientos. Estamos a pocos pasos donde se ha registrado el hallazgo de un cementerio clandestino, donde se han encontrado cinco cuerpos. Me imagino que al momento ya del compañero Ernesto Alonso Rojas les ha informado sobre este hecho en Choloma. Pues este joven fue auxiliado por parte de paramédicos de bomberos de Choloma y llevado a un centro hospitalario únicamente identificado como Cristian y pues iba con un golpe bastante fuerte en la cabeza y esperamos que llegue con signos vitales a un centro hospitalario de San Pedro. Esto es lo que podemos informar.